La corrupción sale cara a los madrileños. Sí, sí, como lo oyen, la presa pública canal de Isabel II decidió invertir en Colombia. Para ello se hizo con una filial colombiana llamada AAA, controlada por el canal de Isabel II desde España, en la que trataron de llevar a cabo el saneamiento y el abastecimiento de agua en la ciudad colombiana de Barranquilla. Sin embargo, esta operación internacional no salió bien y el gobierno de Iván Duque decidió expropiar, entre comillas, esta empresa que decían que muchos de los directivos del canal de Isabel II se estaban enriqueciendo ilícitamente con los ingresos que se obtenían en Colombia. Este proceso entró en una enajenación temprana de acciones. El gobierno de Iván Duque decidió dejarle a varios empresarios colombianos el control de esta filial, de la filial AAA, en la que estaba dando muchos beneficios y que estos beneficios llegaron a parar a manos de los colombianos en vez de los españoles que fueron los que llevaron el canal de Isabel II y dieron el servicio a las aguas y al alcantarillado de Barranquilla a través de esta filial. Este embrollo judicial sigue aún en los juzgados y es que, según ha explicado fuentes del canal de Isabel II, el litigio aún está abierto y España está desplegando toda su red diplomática para tratar de solucionar este conflicto que lleva ya durando unos cuantos años. Además, hay muchas incógnitas en torno a este escándalo y es, por ejemplo, donde fueron a parar las comisiones del 4% que estaban estipuladas para los directivos en el contrato de asistencia técnica que se dio dentro de TIPLEA. Asimismo, también los madrileños, el canal Isabel II, está invirtiendo millones de euros en abogados para tratar de defender a esos empresarios españoles y a esta empresa española que, según ellos, fue expropiada, entre comillas, ilícitamente por parte del gobierno colombiano de Iván Duque. Ahora, con un nuevo ejecutivo en Colombia, a manos de la izquierda, a manos de Gustavo Petro, queda ver en qué queda todo este litigio judicial que lleva ya en las dependencias de los tribunales unos cuantos años.